Descarga la app y pedí tu tarjeta de crédito virtual lista para comprar online todo lo que quieras. Naranja X, alentamos tus finanzas. Dicen los entendidos que estamos ante una gran figura. Esta noche canta... ¡Miguel Roset! Hoy, a las 11.45 de la noche, mientras esperamos que comience el Mundial, seguimos pasándola genial. ¡Ay, qué susto! Marley, Mirko y Tortonese nos muestran todo Madrid. Además, volvemos a disfrutar momentos únicos junto a Diego Armando Maradona. Por el mundo Flash Mundial. Hoy, a las 11.45 de la noche, por Telefe. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura Malta. Están pasando muchas cosas en la casa. ¡Ven hermano! Arrancamos con todo. Hubo nominación espontánea. Se viven emociones muy fuertes. No tengo ganas de votarte, yo no te voté nunca vos. Hoy, llega una nueva prueba del líder. Va a haber dos líderes. Ambos se van a tener que poner de acuerdo para salvar a uno. Preparate para un encuentro impresionante. Eso. Hoy, Gran Hermano en vivo con Santiago del Moro. A las 9.45 de la noche, por Telefe. Mirá, Gran Hermano en vivo, las 24 horas gratis, en el canal 141 de Pluto TV. Me viven pidiendo la camiseta de Messi. La camiseta de Messi. Che, Marito. ¿La tenés una de Messi? Por suerte, ahora todos pueden tener la camiseta YPF de Messi Adidas. Canjeala en YPF con tus puntos Herbiclub. En la base de la pirámide nutricional, están los fideos. 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 Qué bonos que están. Fideos. Ay, qué ricos son. Fideos. Para que tu vida tome más sabor, agita Clyde. Porque cuando agitas Clyde, disfrutas de todo el sabor a frutas, sin azúcares. Refrescándote al aire libre. Preparando el tereré como más te gusta. O armando esa juntada para cortar la semana. Agita cada día un sabor diferente. Clyde. Tomemos de la vida lo que nos hace bien. En esta familia, alimentamos el sueño de una futbolista. Entrenamos jugadas, amagues y nos nutrimos como para una final. Mientras alimentamos su sueño de llevar la 10 en la espalda, estamos nutriendo a alguien para ponerse la 10 en la vida. Vos alimentás sueños. Nosotros los nutrimos. ¿Qué le aporta un comprimido de 102 Plus a tu día? Una extra energía, mayor concentración y un máximo rendimiento. 102 Plus, una fórmula exclusiva para potenciar la energía de todos los días. 102 Plus, el plus para cargar tu día. Estas son las manos de alguien que trabaja. Pero pará. Estas manos que le dan enter también. Como estas manos que hablan. Esta mano que chequea. Esta mano que activa. Estas manos que... Uff, casi. Estas manos 100% argentinas. Y esta mano que le da el toque final. A todas estas manos que trabajan, BNA les da una mano más. Con créditos para financiar sus compras. Un marketplace que las conecta con nuevos negocios. Y centros de atención para pymes para estar siempre cerca. BNA te da una mano. Primero la gente. Banco Nación. Está bien ser supersticiosa. Ser fanático. Ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos. Sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Está bueno cuando baja el sol. Bajan calorías. Y bajan azúcares. Está bueno hacer algo bueno. Por eso Mingo Harsel Ser. Está hecho con agua de la cordillera de los Andes. 4% de alcohol. Y es baja en calorías. Mingo. Con la promo Copadísimos de la Serenísima. Cargando el código de los productos en copadísimos.com.ar Te puedes ganar un Smart TV de 50 pulgadas. Y un sillón todas las semanas. Además premios de 10.000 pesos todos los días. ¿Qué digo gol? Re contra golazo de la Serenísima. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga. Yo lo cuido con Megasistin Max. Que te ayuda a estimular el crecimiento. Aportándole fuerza, volumen y brillo. Y contribuye a detener la caída del cabello. Megasistin. Salud y belleza desde el interior. Calendario de ofertas de Mercado Libre. Prepárate para disfrutar cada partido. Aprovecha la Semana Mundialista del 14 al 20 de noviembre. Con descuentos de hasta 35% o hasta 12 cuotas sin interés. En televisores, audio y mucho más. Además envío gratis en 24 horas. Mercado Libre. Compra en la app. Tenemos todo para tu salud. Todo. Con la red de servicios más grande de Argentina. Todo. Con servicio médico online las 24 horas. Todo. Con planes que se adaptan a todos. Todo. Para cuidar a más de medio millón de argentinos. Como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Esta milanda de soja Lucchetti lo tiene todo. Son más grandes. Son tan crocantes que hacen canch. Y a buen precio. Es una mila. Grossa. Probar para creer. ¡Aleluya! Cambia tus neumáticos en Norauto. 50% de descuento en la segunda unidad. Y la mejor financiación. Además, combo cambio de aceite simisistético con tu marca preferida. A un precio increíble. Y ya sabes, tu auto como nuevo con nuestros servicios de taller. Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Norauto. Ya sabemos que hay temas que creeran polémica. Así que mejor no hablemos ni de política. Ni de lenguaje inclusivo. Ni de feminismo. Ni de vacuna. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas. Que haya respeto. Que haya unión. Si te digo, describime a este tipo. Para mí, nunca se agrandó. Nunca se agrandó. Nunca se agrandó. Míralo más grande en 85 pulgadas. Anótalo. No te hagas lío. Tu tele para el mundial está en Farávega. Industria Argentina. En Manaos sabemos competir contra los mejores del mundo. Y tenemos un equipazo. Llevemos bien alto nuestros colores. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Manaos! Manaos es mundial. Se habla mucho de las cosas que salen mal. Pero muy poco de las otras. Las cosas que siempre salen bien. Un beso de un hijo. Mirarse a los ojos. Escuchar. Tienen menos rating. Pero ahí están. Saliendo siempre bien. Como Matarazzo. Que siempre sale bien. Matarazzo. Un encuentro en el que los invitados se atreven a contar todo. Con mi novia tenemos relación abierta. Mi mujer actual me banca hace 18 años. Yo tuve 3 años de novia con un primo hermano mío. La mujer empezó a tener como una especie de devoción. Hizo de su casa un museo de virus. No. Llegué al recital y estaba lleno de corpiños y bombas. Este sábado, PH, podemos hablar con Andy a las 10 y cuarto de la noche por Telefe. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. ¿Qué es esto?